Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme Y no fue fácil tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste, siento hoy enloquecerme Porque no es fácil tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y ya que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Pa' encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme Y aunque el viento se llevó La sonrisa que yo me dejare Que tu recuerdo me acaricie Y si nunca vuelvo a ver Los ojos que lloraré Te buscaré y te encontraré Mientras respire Y aunque el viento se llevó La sonrisa que yo me dejare Que tu recuerdo me acaricie Y si nunca vuelvo a ver Los ojos que lloraré Te buscaré y te encontraré Mientras respire Y no fue fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste, siento hoy enloquecerme Y aunque no es fácil Tenerte y perderte Aceptar, olvidarte Y ya que te fuiste, siento hoy enloquecerme Te fuiste Tengo una vida por delante Va a encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme Y aunque te fuiste Tengo una vida por delante Va a encontrarte y preguntarte ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme ¿Por qué te fuiste, mi mujer? Vuelve que voy a morirme Gracias por ver el video.